Dímelo mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Opener Podcast. Hoy está conmigo José Andrés y Ricky Spiet. Vamos a estar hablando de la Copa América y la Eurocopa. Torneos que están ahora activos, bien importante, ya está en sus fases finales. Tenemos la Eurocopa que vamos para los cuartos de final ahora y como saben, la Copa América comienza la eliminatoria a partir de los cuartos de final. Tenemos un emparejamiento importante para hablar sobre este domingo. Se juega Alemania contra España. Creo que ese va a ser el partido del día, el partido de la noche. Depende de dónde lo estén viendo. Luego también va a estar Francia contra Portugal, otro partidazo más. Inglaterra y Suiza, que también vamos a hablar de lo que pasó ahí con Suiza. Y Inglaterra también, que logró entrar ahí por un poquitito. Y también Turquía con Netherlands, que también va a ser el partido menos vistoso de esta eliminatoria. Pero también será un gran partidazo por los dos equipos que estén en un buen nivel. La Copa América, pues ya saben, Argentina sigue ganando. Colombia está a un gran nivel. Uruguay está a un gran nivel también. Brasil está cogiendo un poquito, pero va mejorando desde que comenzó. Cada partido creo que van apretando un poquito más. José, ¿qué piensas? ¿Cómo ves la Eurocopa? La Eurocopa, que empezamos los cuartos de finales este viernes. Si quieres hablar de alguna eliminatoria, por ejemplo, de Alemania, Dinamarca. Vamos a empezar con los octavos de finales, que hubo partidos bien interesantes. Sí, sí. El octavos de final, el que más me impresionó personalmente fue Inglaterra-Eslovaquia. Con partido que literalmente yo tenía la sensación de que ya Inglaterra iba a estar hasta el último instante. O sea, eso era, para mí era la sorpresa. Pero de repente salió el ADN, hay que admitirlo, lo voy a admitir, salió el ADN blanco, el ADN matritista. A Riquel le encanta escuchar eso. De los últimos minutos. Exacto. Y la segunda oportunidad a Inglaterra y vimos lo que ocurrió después con Harry Kane y tal. Pero en cierta medida es preocupante ver que Inglaterra no está alcanzando nuestras expectativas. Porque nuestras expectativas no eran locuras. O sea, no teníamos cierta lógica detrás para creer que Inglaterra podría ser, vamos, poderosa. Y no estamos viendo eso, lo cual me pone cierta duda en la siguiente fase, inclusive en potencial campeón. Y hasta ahora, para mí, mi opinión, ha sido la sorpresa de octavos de finales. ¿Y tú, Ricky? Definitivamente, yo había ya deshecho mi esperanza por Inglaterra. Inglaterra. De verdad que ha sido una decepción, brother. Yo no entiendo cómo Scott Gate no ha podido complementar tipos como que, por ejemplo, tienes el colegiador de la Bundesliga. Tienes el mejor jugador de la Liga. Y tienes el jugador revelación de la Premier League. Ninguno de los tres está funcionando. Digo, Berlín, cuando tú vienes a ver, está funcionando ahora, última hora, ¿me entiendes? Que dentro de que metió la chilena, él no estaba teniendo un gran partido. ¿Me entiendes? Realmente se ve súper incómodo en el sistema ofensivo que Scott Gate les está mostrando. Yo creo que es inevitable también la salida de él a principios de la Eurocopa. Bacanes o pierdas, debería salir por el primer equipo. Yo pienso que me impresionó mucho Turquía. Yo pensaba que no iban a poder sobrepasar la ola que estaba trayendo y arrastrando a Austria. Que sabemos que aunque le faltaba la vialaba, Savicel estaba tirando una Eurocopa en España, ¿me entiendes? Savicel debe estar recibiendo próximamente efectas bonitas. Yo creo que Turquía impresionó porque tras que esta gente de Austria viene con ese ¿cómo te digo? Con esa ola de ganar, de quedar primero en un grupo súper difícil. Que tengan a Francia y Holanda en el mismo grupo. Nadie esperaba que Austria fuese a dominar ese grupo, ¿me entiendes? Y que incluso Turquía con su capitán fuera de juego, creo, que es el mediocampo del Inter Miami. Del Inter Miami, del Inter Miami, disculpame. Me impresionó que Turquía se le dejaba dirigir lo suficiente ofensivamente por Arda Guller. Y creo que es una característica que no estábamos acostumbrados a ver del Turco. Creo que ha sido bastante promiscuo, bastante cerradito, ¿verdad? A expandir su ¿qué sé yo? Su verdadera identidad. Quizás tiene una identidad, ¿me entiendes? Como Modric, que Modric los principios años en el Madrid, pues no no era una persona que se acertaba ni dentro del vestuario ni nada, pero tan pronto fue acopiándose y cogiendo un poco de confianza, lo veías que era en verdad quien dirige a la orquesta como por ahí. Turquía de verdad que me impresionó. Se convirtió en de los mejores. Los dos goles fueron del defensa central de Turquía. Para mí, hay aquí un partido que que no sé si era de esperarse, pero creo que a todos nos tomó de sorpresa. No, no sé si supieran igual que yo, pero Suiza lo volvió a hacer. Suiza en la Eurocopa pasada eliminó a Francia en penales y este año elimina a la actual campeona de Europa-Italia. Dos goles a cero. O sea, Italia no ha salido de ese hoyo que ha estado en los últimos... Cuidadito con Suiza. Cuidadito con Suiza. Italia no... Ganaron la Eurocopa pasada, de verdad que no sé ni cómo la ganaron. Porque fue una falsa creencia que nos dio esa Italia del 2021 que podrían haber retomado su lugar como una potencia mundial en el fútbol. Y no es así. O sea, les dio un golpe de realidad. No tienen jugadores aparte de Calafriori, que fue uno de los que mejor estuvo jugando, que fue el que puso a Italia, si no me equivoco. Sí, definitivo. Aparte de eso, Italia no creo que tenga alguien fuerte, una cara grande, alguien en desarrollo. Estaba viendo una información que también esto tiene que ver mucho también. Creo que hay una ley en Italia que a los jugadores extranjeros pagan menos impuestos que a los jugadores locales. Eso leí. Y creo que eso es algo bien importante en las ligas, en esas ligas, porque, por ejemplo, les va a salir más barato a un equipo italiano traerse un jugador de afuera que pagar por un jugador de adentro. Porque va a tener que pagar más impuestos, etc. Y pues, como en todos los negocios, el fútbol es un negocio en donde tienes que minimizar los gastos para tener más ganancias. Todo depende de cómo lo estés haciendo. Y creo que eso también es un golpe duro a las ligas italianas y lo estamos viendo en los últimos años. Italia ha bajado mucho de nivel en las ligas y selecciones y se vienen a dar cuenta desde los 90 que Italia era una potencia en los 90. Era de las mejores ligas. En el 2006 terminan ganando su último mundial y después de eso no ha vuelto a hacer lo que era antes. Quedando eliminada en el 2014 en una fase de grupo increíble que tuvo con, creo que fue Uruguay y Costa Rica. Después en el 2018 no cualificaron. En el 2022 tampoco. La liga italiana no ha estado más allá tan fuerte. Solamente en los últimos 20 años la Juve es la única que ha ganado. Ahora es que estamos viendo un poquito más del Napoli, el Inter, el Milan. Y el Napoli, asterisco, el Napoli debe venir a ser campeón a quedar fuera del campeón. Exacto. El Napoli quedó décimo en la Serie A este año y ahí es que tú ves lo que tú dices de la decadencia. Tiene una decadencia constante porque son bien inestables los campeones dentro de la Serie A. No es como cuando vengas en España que pueden tener tres posibles campeones que tú sabes que por lo menos mantienen en lado mantienen un precedente escrito dentro de la liga. Y siguen desarrollando jugadores aparte de esos tres equipos en la liga española y hay muchos también que desarrollan jugadores y creo que Italia no se ha podido levantar y no creo que se ve ningún tipo de movimiento porque Italia se pueda levantar. Cuidado que Italia en los próximos mundiales también quede igual de mal como ha quedado. O sea, Italia ha decepcionado a muchas personas y sus habitantes yo creo que no deben de estar nada contentos porque Italia es uno de los máximos campeones en la historia del fútbol. Claro, claro. Tan así que yo no escucho promesas italianas. Por eso. Una promesa italiana ahora se está escuchando Carlos Freire. Pero más allá de eso no hay nada como que ¿Quién fue el último? ¿Que se hablaba de Federico Chiesa? Sí. Italia tuvo a un gran delantero Velotti que no sé si recuerdan en el Torino que se tiró una super temporada Andrea Velotti luego se desapareció. Italia no tiene después que se le fueron los dos defensas centrales en modo avión que era lo más importante de Italia que era Bonucci y Chiellini ya se desaparecieron ya no tenían más nada perdieron y esas son sus últimas esperanzas porque en el mediocampo desde que se fue André Pinde yo no veo algo decente en Italia. Exacto. Que Italia pues ha estado bien malo y ahora otro batacazo que le da Suiza los elimina 2 a 0 Suiza cuidadito con Suiza como dice usted y no pudieron o sea le dieron un baile fino fino otro partido este interesante que yo creo que los fanáticos de Cristiano Ronaldo estaban asustados y como estaba viendo el partido yo decía Messi tiene a su Dibu Martínez Cristiano tuvo a su Diego Costa en el momento donde más un jugador necesita un portero ahí apareció y Diego Costa salió de héroe de ese partido en parar tres penales más parar un balón uno versus uno que yo creo que es interesante ese partido que fue es como casi un reflejo de lo que vio Messi un reflejo yo digo a veces porque se vieron muchos momentos así que me recordaron ese con Alemania por ejemplo mira saben como que querían crucificar a Messi en Argentina Alexandra mi novia me dijo cuando yo le dije que el el portero de de Portugal paró uno versus uno en la última jugada así como lo hizo el Dibu con Messi ella siempre ella dijo que cuando vio la parada el Dibu con Francia que esa parada solamente está destinada a la victoria como que si tú paras eso lo único que te lleva es que es la victoria porque esa parada tuvo que haber pasado por algo no es por que esa esa parada estaba ahí para darte la victoria en en el en la fase final o sea lo mismo pasó con Argentina esa parada del Dibu al final fue una señal de clara victoria porque eso era un balón que un profesional normalmente no falla y lo fallaron los dos en uno versus uno en un partido importante en el último minuto creo que tiene mucha similitud y creo que Portugal se llevó ese partido aunque el otro equipo le hizo mucho fuerte eh sí Cristiano o sea Cristiano o sea en este partido como tu mismo Rico me comentaba verdad que tuve una lucha consigo mismo todo el partido emocional demasiado emocional para tratando de hacer las cosas demasiado bien y no fluye un poco con el entorno me entiende no fluye un poco con lo que el juego le está brindando entonces empieza a crear situaciones situaciones con nadie que es lo que te explico situaciones con el propio ¿me entiendes? era cuestión de que él simplemente sentara a cabeza y tranquilo fallar te retiro el libre no importa porque tú estás ahí para eso no estás para escupir la bola hacia el arco tú no estás para hacer más nada y no sé creo que pues de cierta forma yo creo que fuimos una elección sí ese partido fue muy fuerte para Cristiano muchas emociones fue muy o sea inestable en ese sentido o sea muchas ocasiones en las que Pepe tuvo una que falló escribiendo los últimos capítulos de tu historia también aparte de que Cristiano tienes una presión de tratar de aparte de que sabemos que Cristiano quiere estar para el mundial pero esa sensación de que esta puede ser mi último partido en la selección en un gran torneo posiblemente porque uno no sabe si Cristiano se lesiona después no puede estar para el mundial ese también sentimiento de que este puede ser mi último equipo creo que todas esas emociones también están ahí y le jugó fuerte en ese penal que lo falló que pues se entiende cualquier cualquier gran jugador que falle un penal que pueda poner riesgo su país cualquiera tiene esas emociones como que no sé cuál es cuál es la idea de estar posiblemente riéndose de Cristiano Ronaldo Messi le pasó en el 2015 2016 falló el penal yo creo que es parte de de los dos del doble bando me entiendes siempre va a haber morbo de todas las partes porque el morbo es lo que deja a Piu y los Piu pues dan dinero y por ahí se va la bola exacto pero es como ustedes dicen es el reflejo de lo que los grandes experimentan porque son los que tienen que tomar las decisiones porque si tú eres un tipo que tú no tienes valor en el fútbol que tú no has escrito nada tú no has ese penal lo falla y nadie se acuerda de ti el otro día ¿entiendes? ahora cuando tú tienes un procedente marcado y tú realmente representas un país como marca como lo que eres ¿me entiendes? eres como básicamente casi un patrimonio de la humanidad de tu país pues de cierta forma tú cargas presiones bien distintas como las que cargan Messi como las que cargan Ronaldo para eso es que sabemos que fútbol como los que estos dos nos entregaron por año no vamos a ver quizás hasta que nos volvamos a ver en otra vida porque brother es que cargan unas presiones y han hecho unos reyes pues la gente la gente a veces como que se aloca cuando dicen día 3 por darte un ejemplo Vinicius va a ser el balón de oro con menos de 50 goles asistido y amatado sí pero es que estos números los veíamos estúpidos de Ronaldo y de Messi no nos podíamos acostumbrar al fútbol extraordinario todo el tiempo el fútbol está volviendo a su normalidad que es distinto exacto Ronaldo y Messi nos mal acostumbraron metiendo 50 40 goles y ahora pues volvemos a la normalidad muchos de nosotros vimos el fútbol en la era Messi la era cristiano no hemos visto no hemos visto una era antes de Messi antes de cristiano algo que para nosotros ahora mismo pues es algo bien distinto ya para el que ve el fútbol desde los 80 90 alguien bien mayor pues ya entiende esta situación ha vivido transiciones ha vivido transiciones pero ahora al nosotros ver la magnitud que hacían estos dos jugadores cristiano y Messi saber que Haaland nosotros viendo presencialmente a Haaland los números que hizo la temporada pasada y no estuvo ni cerca de Messi de los 91 goles al año y ver a Haaland hacer eso fue algo impresionante imagínate ver a Cristiano y a Messi hacer eso casi todos los años dando niveles casi todos los años y eso que Haaland lo hizo y eso era como que anota en todos los juegos anota en Champions en esto con los otros y fue impresionante por verlo por 15 años o sea es de loco exactamente es la longevidad porque muchas veces conocemos estos tipos que son super estrellas de momento y el momentum les dura 4 o 5 años y después despierta una nueva estrella y esa nueva estrella pues ocupa ese espacio exacto jugadores como Cristiano y como Messi que duran 15 años con esta misma presión con la presión de que tú eres la cara de tu país con la presión de que eres la cara de todos los que llegan mediáticamente todo lo que hagas es mercadeable ¿me entiendes? ¿sabes? como que aunque sea un error mínimo te pudiste haber sacado un pelo de la nariz en el público mercadeable ¿me entiendes? ya eres ya no eres ni ni tan siquiera privado eres totalmente público sí para nosotros Messi era el fútbol Cristiano era el fútbol ¿me entiendes? ellos son la persona que de tu generación aunque no veas fútbol reconocen esos personajes ¿me entiendes? son personajes que no importa si tú estás jugando fútbol golf o tú estás jugando canita tú vas a saber quién es Cristiano y quién es exacto es un deporte que es el mejor deporte en verdad no creo que eso haya tenido mucha discusión y se vive en la mayoría de los deportes cuando tú vienes a ver como por ejemplo tú no podías jugar basquetbol y sabías quién era alegro y quién era coach porque es que son tipos que marcan los precedentes que escriben la historia no solo la historia la historia donde solamente las leyendas pueden escribir porque cualquiera puede escribir de una historia tú sabes secundaria pero cuando tú eres el principal de la historia el protagonista de esos años ahí es que realmente tú cargas un peso mayor que los demás exacto hay estrellas emergentes vamos a hablar ahora de de un partido que esperé mucho más fue en mi caso creo que fue una excepción Francia y Bélgica 1 a 0 Francia vuelve y gana por un autogol este Francia si tú le dices a alguien Francia llegó a cuartos de final solamente anotando autogoles y solamente un gol y ese gol es de penal eso no se lo cree a nadie ves a Alemania que para llegar a cuartos de final ha tenido que meter un montón de goles enfrentarse a selecciones muy fuertes igual que España que tuvo que enfrentarse a Croacia Italia a una Albania que también estaba muy dura a Portugal también enfrentándose con equipos fuertes que le hizo pelea a Georgia etc Ucrania se eliminó con 4 puntos Ucrania se eliminó con 4 puntos y tú sabes que un equipo pasó totalmente con autogoles con autogoles ahí en el grupo equivocado si es como Francia si hablan de Inglaterra que no juega nada yo creo que Francia también está en ese mismo nivel Francia le salva que está jugando en Golocanté que volvió en Golocanté también es una especie de como de es el salvador de Francia ahora mismo no sé no 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 Mbappé Mbappé pese a la lesión Mbappé en la Eurocopa en la Eurocopa pasada fue uno de los peores torneos a nivel personal de él en este también está casi casi lo mismo no ha el equipo de Francia tampoco le ha ayudado ha sido una decepción también y pues Bélgica pues perdió por un autogol imagínate eliminarte por un autogol qué pena y realmente yo pienso que aunque han sido una decepción creo que ha sido la Eurocopa donde la mayoría de los porteros han tenido un éxito o sea no sé si vieron el safe de Portugal de Turquilla si no lo han visto voy a tratar de conseguirlo para que lo puedan ver un safe en el minuto 95 o algo así en el último tiro después de ese tiro un tiro de esquina y se acabó el juego un safe pero súper increíble el portero de Portugal lo vimos también antier estábamos hablando de un juego pero que fue ese mismo juego de Francia contra el último de la el de Polonia el de Polonia juegazo a Francia de cierta forma estoy contigo de que han tenido no han hecho lo que esperábamos porque como nosotros estábamos hablando ahora son los protagonistas de la película nosotros esperamos mucho de los protagonistas de la película porque estamos acostumbrados a unos protagonistas de Grandes Días ver a Francia y él es el único que se el único que se acerca a esos números de Cristiano y Messi yo creo que puede ser Mbappé pero te pones a pensar y de cierta manera jalan con los goles pero Mbappé es como el más overall dentro de las dos estadísticas de goles a asistencia ¿me entiendes? yo creo que Mbappé es más que se acerca y que veamos un Eurocopa individualmente en números ¿verdad? porque si nos vamos a lo técnico pues entonces habría que repasar el juego completo pero en base a números no han sido efectivos lamentablemente pudiste haber tenido 150 regates pero no es jugar lindo es Anofer exacto el otro partido que estuvo bastante fácil Alemania-Georgia que también Alemania empezó con autogol de Robín del Centar este ahí se me fue el nombre si no va a ver ahora Robín-Lenormann con autogol ya luego de eso España le dio la vuelta a Georgia y creo que fue un partido bastante sencillo para España que le dieron un baile si los primeros minutos a Georgia hablando de los primeros minutos este hubo un juego aquí no sé cuál fue que fue el que hicieron el segundo gol más rápido de la Eurocopa ¿tú y yo? ¿contra Portugal no fue? no, no ¿no fue el de Alemania? aquí hay otro hubo otro yo creo que fue creo que fue Austria y Turquía creo que anotaron en el minuto uno también que fue exacto se catalogó el sí el gol fue el segundo gol más rápido de toda la de la historia de la Eurocopa pero pero si era para dar ese ese factor pues Alemania España se le hizo bastante fácil esa ese partido de Georgia seguimos viendo una España fuerte en la Eurocopa creo que junto con Alemania que es con lo que vamos ahora las dos selecciones más que están representando mejor más fuerte y qué pena que tengamos que ver a una España contra Alemania en los cuartos de final porque creo que es un partido como estamos viendo ahora creo que sería un partido de semifinal o final claramente lo que estuviésemos esperando en una final exacto no quisiéramos haber visto España Alemania ahora en cuartos creo que en nuestra predicción habíamos también puesto obviamente que llegaba a España y Alemania en esta misma fase en esta misma eliminatoria a quien no poníamos creo que fue a Turquía y creo que Turquía ha sido de cierta forma una sorpresa exacto porque se han metido bastante profundo en el mar y entonces pues Alemania y Dinamarca pues que Alemania ese partido estuvo también interesante porque lo suspendieron varios minutos por una tormenta en el partido que se vio bien brutal y pues con todo y eso pues Alemania se llevó el partido 2 a 0 y siguen viendo que Alemania sigue estando de las mejores de la selección anotó Jamel Musial y Kajabers de penal como es la integración de un veterano que ya tiene experiencia dentro de lo que es el campo de guerra por decirlo así como Tony tiene un mundial tiene distintas copas de Europa etc y es un tipo que trae un aura al equipo dentro del vestuario que tú lo ves tú lo ves se le refleja en el juego a todos los tipos ¿sabes? Kajabers hace cuánto Kajabers no tiene un buen juego en la selección y Kajabers está teniendo una muy buena temporada una muy buena Eurocopa exacto pues ahora nos toca ver a España contra Alemania el viernes a las 12 de la tarde hora de Puerto Rico ¿se puede decir ese partido que le sale el campeón? yo digo que sí 60% de probabilidades porque yo creo que le voy a dar un 40% al beneficio de la duda de que aunque Inglaterra y Francia estén jugando pésimo están vivos y creo que los nombres que tienen creo que los nombres que tienen dentro de las plantillas son un equipo que llegaron a la final contra Alemania y España tiran la guagua atrás y en el minuto 90 te meten un gol y te acabaron el juego acuérdate que se deciden por pequeños errores y pequeñas circunstancias igual que como vimos con con este Alemania y Eslovaquia digo Inglaterra y Eslovaquia Inglaterra estaba prácticamente eliminado o sea eso puede pasar en cualquiera en cualquiera eliminatoria y pues nos toca ver a Salazar como son momentos como vemos hasta ahora están vivas las que creo que aparte Inglaterra tiene los nombres fáciles en sus fáciles entre comillas en sus cuartos de finales ya que si le gana Suiza le tocaría contra Turquía y Netherland que creo que son selecciones que obviamente Inglaterra está por encima de cualquiera de esas tres selecciones pero como ya saben el fútbol ya hemos visto Inglaterra llegó a cuartos de finales pero no es una Inglaterra que la vemos como que fuerte sabemos que puede decaer Inglaterra puede caer en cualquier momento si no se cuida bien y y los equipos grandes son los que están en la otra parte del bracket que está España Alemania Portugal y Francia que yo creo que ahí son los que se están matando para que son los que más partidos duros van a tener porque si a España le gana Alemania le toca contra Francia o Portugal si Alemania pasa pues le toca contra ellos dos igual que Portugal enfrentarse a una Alemania o una España también es fuerte igual Francia que no importa de todos los chances que tengan las selecciones de de Alemania España Portugal y Francia como quiera lo que van a ver en semifinales va a ser otro partido fuerte otro partido que se le va a hacer bien difícil poder bien llegar a llegar a esa final si ese partido de Portugal en Francia digo que hay partido de las madridistas generalmente como dice una foto por ahí un mame que está corriendo en Madrid sentimos que deberíamos de apoyar a nuestros muchachos pero nuestro corazón anda con con Cristiano lo sentimos por nuestros muchachos preferimos ver un mejor un buen dance antes mis muchachos están jóvenes todavía para ganar le podemos dar otra a Cristiano no importa oye dato un dato buenísimo de Francia de Mbappé aunque está teniendo una temporada de una Eurocopa asquerosa con la Eurocopa sería la totalidad de títulos conseguidos por tu país o sea con tu país o que le faltaría la Nation League la la Nation League yo creo oye cual era la que le había ganado de España Francia le había ganado un trofeo de España a también finalísima también si la Liga de la Nation League la ganó Francia la ganó 2 a 1 yo me acuerdo de ese partido que fue bien polémico porque ahí había salido que Kylian Mbappé estaba adelantado otros que no que Eric García buscaba el balón que no buscaba el jugador fue un una película así una polémica bien que nunca la llegué a entender pero sí Francia ganó la Nation League en el 2021 a España en la final con gol de Karim Benzema lo único que le faltaría finalísima la Eurocopa y la finalísima a los 25 años por eso dicen que Mbappé puede ser un nuevo Pelé integral que Mbappé le va muy bien en los mundiales y siempre puede ir a Francia en el alto y igualmente con la pelota yo pienso que es un tipo que es súper difícil a veces lo veo regateando y lo cambio de dirección y yo digo a ver este tipo tiene el talento para ser el número uno o sea eso no es coincidencia él llegó él llegó buena edad porque si no me equivoco creo que Mbappé jugó su primera final con 18 años en la Copa del Mundo creo que llega en ese momento lo más joven posible que puede llegar a una final y ganarla y también jugar si estás en un gran nivel como lo obtuvo Cristiano Ronaldo y Messi que jugaron 4 o 5 mundiales si logras estar esos 4 o 5 mundiales por lo menos ganar 2 ya creo que te pone como uno de los pocos jugadores que tiene 2 copas mundiales ya eres ya un jugador importante para tu selección y tu país creo que Mbappé llegó en ese momento exacto así como lo estamos viendo con la Miriaman aunque sabemos que a la Miriaman se le haga un poquito más difícil porque no tiene la misma selección que tiene Francia aunque España va con una gran selección también pero que son jugadores que llegaron a esa edad perfecta como Pelé que ganó el mundial creo que fue a los 16 a los 17 años su primer mundial después volvió y lo ganó después bueno tuvo 3 mundiales que pudo tomar en toda su carrera pero eso solamente sucede si de verdad llegas a los 16 a los 18 años es la única manera de tu conseguir eso porque es bien raro tu ver un país que llegue a una final dos veces en en una generación por ejemplo y es algo que ya he hecho que ya hizo Francia ahora llegan en el 2018 2022 Francia lo hizo Francia lo hizo en su momento también en una generación que llegaron en el 98 creo que lo ganaron y en el 2006 también con Zidane sí correcto con Zidane y creo que Mbappé va por buen camino a nivel de selección si llega a ganar otra copa del mundo creo que lo pone una conversación bien importante a Mbappé indiscutiblemente lo ponen en la mesa del Olimpo como decimos por ahí esperemos que esas que esas carreras no se van dañadas por las lesiones y importantes también porque nos deja mucho de de querer ver a grandes jugadores y que las lesiones no nos dejen ver su potencial creo que se va un poquito de espectáculo y además de que el jugador mucho trabajo para después lesionarse creo que eso es un momento bien duro para cualquier jugador de gran y creo que eso fue también una de las bendiciones que tuvimos con Cristiano y Messi que tuvieron sus lesiones pero fueron lesiones que ellos pudieron sobrellevar bien fácil fueron lesiones que atentaron contra su carrera como tú dices es bien importante porque eso tú no lo controlas de cierta forma de cierta controlas un porcentaje de la lesión entrenando de la forma correcta y teniendo los financiatras correctos la medicina correcta etcétera vamos a repasar los cuartos de final en el día de mañana bueno en el día de hoy que están viendo este video si lo están viendo el mismo día que sale vamos a repasar un poquito los grupos el grupo Argentina ganó perfectamente con nueve puntos junto también pasó Canadá con cuatro puntos y Chile y Perú quedaron fuera de la de la fase eliminatoria dos equipos que Canadá Canadá en verdad le jugó bastante bien a Chile y Perú pudieron aguantar le hicieron un gran partido a Argentina creo que Canadá llegamos por uno de los puntos creo que representó bien a su confederación porque los otros equipos han estado fatal creo que lo lograron hacer este en el grupo B Venezuela quedó primero perfecto creo que Venezuela lo dijimos antes de de la Copa América Venezuela viene con un gran momento grandes jugadores buenas promesas bueno ellos deben de estar volviéndose locos super inspirados exacto Ecuador Ecuador quedó segundo con cuatro puntos México quedó tercero con cuatro puntos que ustedes creen eso fue una sorpresa decepción México creen que fue México México no está en su buen momento tampoco disculpen amigos mexicanos pero yo no veo la selección de México de Giovanni de Font el chicharito es una decepción también soy México no tenemos ni que la potestad para hablar pero pasó lo que pasó pasó lo que pasó les quería dar un dato aquí desde si no me equivoco el 2002 o 2002 2002 creo que la copa de oro la gana México y Estados Unidos ya saben que la confederación del norte con CACAF si no es verdad con CACAF y la con mejor en la otra pero la con CACAF los últimos dos ganadores que han ganado los pasados 20 años quedaron fuera de la copa de América el nivel distinto que tiene el norte con el sur por eso digo que Canadá fue el único país que representó bien a su confederación porque los dos campeones del norte quedan eliminados en fase de grupo o sea no llegan ni a la eliminación a mi me me parece de los tres o sea de los Canadá yo le veo bastante evolución como como selección yo creo que ellos han exportado cierta cantidad también de jugadores que le traen experiencia europea y eso nos ayuda dentro de la cancha pero creo que a mí me sorprendió mucho que Estados Unidos cayera fuera sí a mí también yo pensé que iban a pasar en cierta forma porque es una selección que yo veo también un crecimiento es una selección que yo veo perdida ahí la sorpresita fue Panamá que ganaron dos partidos Panamá se coló Panamá ahí se coló y dejó Estados Unidos fuera porque de verdad que Estados Unidos era tenía un gran nivel en los últimos dos años vienen de calificar al mundial al mundial calificaron para los octavos de final Estados Unidos ganó la copa de oro también tiene grandes jugadores y se quedaron en tercer se quedaron en tercer lugar y Panamá se llevó ese ese lugar y pues por último Bolivia que Bolivia pues creo que fue el peor selección recibió nueve goles en esta copa américa en tres juegos feo 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 no fue su mejor que también le tocó le tocó le tocó duro porque Uruguay también viene duro en buen momento Uruguay desde que lo cogió Marcelo Bielsa creo que está haciendo un gran trabajo con con ese país con Uruguay y no era Darwin Darwin que anota ahora en todos los juegos casi llevaba nueve juegos o diez juegos antes que él llegara o no sé una cosa superior a los diez juegos creo y había anotado como tres goles y con él en los primeros diez juegos o nueve juegos había anotado diez goles tres asistentes una cosa bárbara me entiendo literalmente despertó un monstruo en Darwin sí ni el Liverpool lo tenés así Darwin es así el niño volátil despertó cuando una gana pero Darwin es un gran un gran delantero hay que saber manejarlo y lo están haciendo bien en Uruguay y en el último grupo grupo D Colombia que también viene de un gran nivel lleva ya como 25 un partido seguido victoria sin perder Colombia quedó primero con 7 Brasil quedó segundo con 5 Costa Rica tercero con 4 y Paraguay pues con 0 puntos no lograron no lograron ganar ningún partido empezamos ese grupo empezó duro con Brasil y Costa Rica un 0-0 defensivamente Costa Rica se comió a Brasil o sea tenía un gran gran defensa tenía Costa Rica el lateral el lateral derecho de ellos buenísimo tuvo tuvo un juegazo contra Vinicius interesante yo creo que sin tener nombre pero me entiende como que de cierta forma estos eventos así hacen crecer nuevas estrellas ¿me entiende? y tienen un poco de atención a los grandes de ellos es muy importante miren jovencito jovencito tiene creo que ha disputado 5 juegos con la selección una cosa bárbara a ver el Zamaco no lleva mucho jugando igual que por ejemplo a mí me impresiona un montón este Daniel Muñoz de Colombia el lateral derecho yo creo que ese Zamaco lidera hasta en barría por juegos hasta ahora creo que ha sido el mejor defensor del torneo de la Copa América y y una de las grandes como dice sensaciones igual que el de que el de Costa Rica porque Vinicius ¿verdad? dentro de aunque tenga un buen partido una mala copa es considerado de los mejores tres jugadores en el mundo y que tú que seas dentro del mundo del fútbol mundial no seas considerado alguien que tengas una exhibición en contra de un tipo que está top 3 a nivel mundial pues deja mucho que decir de ti deja que decir también de tu país exacto porque eso es lo que la gente quizás no contempla la gente quizás contempla como que ah sí este que se yo Daniel Muñoz jugaste bien brutal sí pero eso crea de cierta manera un poco de atención ¿me entiendes? en los defensores en los defensores no en los jugadores colombianos sí porque John Arias creo que también que siguió como una oferta extranjera ¿me entiendes? como que no me acuerdo para la Premier Daniel Muñoz yo estoy seguro de que con el juego que tuvo y la copa que está teniendo porque no es que era un juego es que era teniendo una copa excelente así no al defensor las ofertas van a tocar la puerta de verdad y eso es bien importante para nosotros pero que así sea los cuartos de finales de la Copa América se están ya divididos Argentina Argentina juega Argentina contra Ecuador Venezuela contra Canadá las dos selecciones vienen muy bien creo que ese va a ser un buen partido Uruguay Brasil y Colombia y Panamá creo que Argentina tuvo la suerte de que los equipos duros 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 están en la otra parte que solamente se los encontrarían en la final aquí el reto el reto en la semifinal no llegar a la final es un fracaso yo creo de parte de Argentina la verdad que es sin vergüenza como estamos viendo el bracket y el nivel que ellos están teniendo tampoco es como minimizando el trabajo de Argentina sino es que te pones a colpar en los momentum y Ecuador aunque sea un equipo de altura es un equipo que es caliente y frío no es un equipo que te hace una racha de 10 ganadores por darte un ejemplo exacto además ya se tienen estudiado porque han jugado como dos partidos casi corridos un amistoso nos enfrentaron en fase de grupo y ahora otra vez o sea que ya se han estudiado bastante yo creo que Argentina para este partido ya Ecuador lo baila lo ha puntado y el este Argentina pese a que Messi no ha tenido su mejor Copa América sabemos que se perdió el juego contra Perú tuvo un cantazo en el primer partido contra Canadá el segundo partido lo vimos como que caminando no estaba jugando bien pero Argentina salió el jugador que no que no estuvo prácticamente en el mundial que fue Lautaro que ahora mismo es el máximo goleador de la Copa América tiene cuatro goles está haciendo un gran partido creo que está en su mejor nivel ahora mismo con la selección Lautaro Martínez creo que es el jugador que va a definir lo que son esta Copa América para Argentina si sigue ese gran nivel ha notado en todos los partidos que ha jugado y si sigue así creo que va a ayudar muchísimo porque sabemos que Messi no no va a estar a su 100% por los cantazos que ha recibido y no solo a corto plazo yo pienso que los equipos grandes y ahí vamos a explicar es que sufren de que cuando se les va un super crack porque están los cracks los que consideramos cracks y yo considero hay gente que ahí están los super cracks super cracks son Ronaldinho Messi Cristiano Tele Maradona esos también son tipos que son emblemáticos yo pienso que Brasil desde que Neymar quizás no está en la selección no tiene ese tipo emblemático que represente todas las facetas de un futbolista a grandes escalas al nivel emblemático que te estoy diciendo a nivel leyenda por decirlo aunque Vinicio tenga muchas características por ejemplo pero no tiene quizás la característica de la disciplina porque quizás dentro de la cancha es un poco más indisciplinado y provocar un poco más de situaciones emocionales y yo creo que eso es lo que le ha faltado de ser un super crack pero por ejemplo podemos hablar de Uruguay que aunque no ha tenido un super crack creo que son de las pocas selecciones que han podido sostenerse porque yo aunque Uruguay se escuche bonito que tengamos a Darwin Núñez que tengamos a Araujo que tengamos a a Fede Valverde pero todavía en ninguno de ellos yo lo siento en la misma mesa de Cavani en la misma mesa de Virtual en la misma mesa de Diego Forlán ¿sabes? estamos hablando de gente con palabras mayores y creo que eso es de cierta forma la decadencia que estamos viendo por ejemplo en estos equipos grandes como que se conocemos como Italia Brasil estábamos hablando ahora mismo Uruguay aunque está en un buen momento tienen que hacer que crezca una estrella que quizás sea Darwin quizás sea Fede Valverde pero necesitan de cierta forma lo que por ejemplo Argentina Argentina necesita que se venga desarrollando un tipo que pueda suplir el rol de Messi el día que Messi va a ser la pota exacto es que de cierta forma tú tienes que tener a alguien que sea ¿me entiende? que los demás que estén alrededor de él los sigan que tenga rastre de compañerismo hay bastante hay bastante en Argentina muchos que tienen ese semillito yo digo ese potencial para que no crezcan Argentina está llena de cracks todo mismo Lautaro que como te digo en la Champions pues obviamente falló en el penal hizo el de como que él se enfrió un poco pero Lautaro siempre ha tenido el potencial de demostrar la grandeza la demostrar el Inter de Milan y a un gran goleador y me alegra un montón verlo en Argentina porque yo yo creo que él es el tipo yo creo que él es el tipo porque ahora mismo si me preguntas a mí creo que hay muchos muchas pequeñas como te digo futuras promesas que se me han depositado muchas verdad muchas esperanzas que de cierta forma se están viendo trastocados con los que están ejemplo más grande es Julián Álvarez Julián Álvarez para mí es un candidato a ser una superestrella pero estando en el City que me encanta el City que quiero el City un montón es mi segundo equipo pero de cierta forma está lacerando la cajera de Julián porque es que tiene tantas estrellas a su alrededor que el poder brillar sin opacar a alguien es difícil o sea no existe tiene que opacar a uno de esos delanteros porque es que no tiene otra oportunidad no tiene otro break por ejemplo Enzo de cierta forma no está teniendo la misma aceptación no sé si vamos a leer el compañerismo o la química o whatever pero por ejemplo Enzo estuvo en el Chelsea y antes de lesionar se estuvieron 12 Enzo se lesiona y el Chelsea queda sexto de cierta forma está quizás en un y él dice que sí que le gusta que sí que se siente cómodo lo mejor es el trato pero no lo veo como que lo veo como que no encaja con ese estilo de juego que están tratando de implementar en el Chelsea Es que ese fútbol ha estado malito el fútbol del Chelsea que eso sería otro tema Y el fútbol de la Premier para hacer largo juego físico juego aéreo juego bien bien trabajante no es un juego como el que quizás está acostumbrado a poner que es un juego más español quizás más de la liga que se juega sistema quizás en la Bundesliga te encuentras uno que otro equipo que también juega sistema Italia también puede ser un Italia se defiende mucho tampoco vas a encajar un montón ahí yo pienso que hay perlas que a veces lamentablemente se nos paran de las manos está en el lugar incorrecto y eso Cole Palmer mira el mejor efecto bro Cole Palmer él tenía buenos juegos a veces en el City pero es que no había espacio hermano no había espacio había que sellarte porque había espacio Julián creo que está en el City y creo que está en un buen momento en el City porque está cogiendo mucha experiencia sabe lo que es ganar pero yo creo que llega en un momento que va a tener que irse porque va a tener que él también sabe que tiene su potencial más que un suplente o titular o me van o me cambian exacto digo que me pasa acá en el City Julián yo siento o sea a mí me encanta mucho de Bruin ustedes lo saben yo siempre lo he bueno en cariño siempre en todos los podcast tu medio campo favorito literalmente de verdad que sí pero yo siento que se va este verano es lo que te digo yo siento que de Bruin se va y eso me permite este programa me interese y tal pero yo digo que eso es positivo en el sentido de que podemos meter ahí a Julián a la decisión seguro que sí yo estoy totalmente de acuerdo con ti porque de Bruin estaba coqueteando con las ideas de Israel y tal y pues si llega a aceptarlo yo digo mira de Bruin tuvo su etapa en el City tiene una leyenda ya nada que demostrar tiene todo el derecho de asociación tiene todo el derecho o sea damos el espacio Julián Julián demostró ser el medio campo que el City necesita cuando se vaya este de Bruin está ahí al lado ¿entiendes? lucía súper con Haran el programa me impresionó cuando vuelve a medio campo y conectar con Roden y todo hermano y yo pienso que es la forma más bonita en la que el City le puede devolver el favor de haber esperado y el City viene duro porque contrataron a Sabiño y Sabiño si han visto la Copa América lo pasaron de un bolsillo a otro Sabiño Sabiño creo que buen regateador yo creo que yo creo que venden a Grilich para quedarse con Máximo Máximo regateador de la liga de la liga de verdad que incluso yo pienso venden a Grilich no es mala opción y me explico porque cuando vivo en la mejor versión de Dopu pasó con Verlica me di cuenta en la Eurocopa intentaron poner a Dopu en el lado derecho no funciona en el lado derecho tienes que dar que Dopu el gancho y tenga álbum para poder tirar porque es un tipo que lamentablemente no está muy encariñado con hacer un estrapazo pero es un rebatador buenísimo de clase mundial porque es que lo ha probado y es un regateador de clase A de los mejores yo creo que si no es el más veloz tiene que estar top 3 es un chamaco que con solo cambiar de la posición vas a lacerar la cajera y vas a limitar el talento que te puede ofrecer ahí va a haber una guerra bien fuerte porque Sabiño juega en la izquierda Sabiño juega más en la izquierda lo he visto jugando de vez en cuando en la derecha con Vinicius en la selección pero ahí te obligan pero tampoco es que tenga muchas opciones que yo creo que Grealish yo creo que la mejor jugada del City sería venderlo le sacas por lo menos algo no le va a poder sacar lo que se pagó obviamente porque no ha tenido el nivel además de que Grealish esta temporada no ha sido buena y creo que es un tipo es un tipo que yo digo que Grealish es el Neymar inglés que fue un tipo bien talentoso que sabe Grealish se hacía cuando estaba en las torbitas y no me quedó pues era a mí me volvía loco yo decía pero este tipo que hace jugando aquí porque no está en un equipo top y ahí que lo firmó el City como dos años después pero yo decía cuando me di cuenta después de la vida que lleva después de que le gusta salir sabe tiene la realidad por decirlo así es vivir la vida yo creo que esto fue lo que nos alejó de ver futuros balones de oro como Neymar como Grealish como un montón que conocemos con Aldiño ni tan siquiera a Ronaldinho pudimos ver ese mejor nivel y es increíble baloteo y tampoco lo pudimos ver ese mejor nivel y eso que Ronaldinho ganó el balón de oro balón de oro y como era y como era con la poca disciplina que tenía como Ivershom que tú decías en el NBA como que wow este tipo no le gusta un tremendo y mira lo que hace en la liga lo que le da la gana literal se perdieron lo perdimos de mucho pero pero tampoco le vamos a decir a esa gente cómo vivir eso es la vida de ellos tampoco podíamos decirle a Neymar no te vayas todo el mundo sabía que la decisión correcta de Neymar era quedarse en el Barcelona y mira lo que hizo horrible pues entonces Uruguay y Brasil partidazo lo vamos a estar viendo también Colombia y Panamá creo que Colombia ahí podría pasar si Colombia y Brasil se jugaron el pasaje de la muerte ayer y para colmo si ganan se encuentran en semifinales que sería otro por eso encontrarse era mejor jugar con Costa Rica que bajo Colombia Panamá Panamá con Panamá con Panamá Panamá verdad que la música es tan extraña brutal de verdad si vamos a ver cómo se van moviendo esos cuartos de finales a ver las semifinales traeremos otro podcast para hablar de cómo fueron los cuartos de finales de la Copa América y de la Eurocopa este quieren añadir algo más al al episodio al episodio de hoy quieren extra 16 de julio mi gente pendiente Real Madrid TV presentamos a Gilead Mbappé gracias anuncio anuncio no pagado Florentino me enviaron a ver Florentino le pagó Florentino muchacho ay vine Mbappé ya se le dio se le dio tener se le dio tener Mbappé oye una pregunta no presentarán a Mbappé y a Hendrik a la vez o tendrán a Mbappé solito verdad yo creo que ni sé el del juego que se jodió y como al dacul me entiendes un media de vida de por fuera llegaste y síguelo que fíjate ahora con Vinicius que no puede jugar que esa otra nos vamos a ver nos vamos a ver Araujo contra Vinicius vamos a ver Rodrigo contra Vinicius o mejor vamos a ver un duelo de culés vamos a Rafinha con Araujo la más buena que tienen en Kila Brasil ustedes dos tienen Kila Brasil aunque no quieran porque Rafinha es el que lo representa con el ADN de Barcelona Araujo los tres dando penales ahí conyendo roja ahí es el que representa by the way que golazo metió Rafinha ayer contra Colombia segundo tiro libre estuvo ahí es rico brother sí estuvo increíble pero pero yo lo siento yo lo siento por Rafinha pero a una Brasil sin Neymar yo no le voy a Brasil no le voy a Uruguay no le voy a Uruguay de Araujo ¿me entiendes? le voy a la Uruguay de Luis Suárez esa es la Uruguaya en la que yo le voy Luis Suárez porque es verdad que Luis Suárez tuvo unas temporadas con Uruguay yo me acuerdo Mundial de Sudáfrica tuvo un Mundialazo antes de llegar al Barça no fue ese fue el Mundial de la mano y pues volvió loco el de la mano es verdad el Mundial de la mano que se yo creo que eso eso es otro tema importante que eso lo podemos dejar para otro podcast que sea esa jugada fue ética o fue una jugada inteligente porque mira mira me acuerdo mira que síguenos para ver la respuesta síguenos para ver la respuesta verdad porque de verdad que cualquiera en su país hubiera hecho lo mismo que hizo Luis Suárez y mira que le salió bien llegué le salió perfecto pues nada mi gente hasta aquí dejamos el episodio de hoy espero que les haya gustado pronto seguimos subiendo nuevos episodios recuerden darle like a este contenido seguirnos en nuestras redes sociales como punto penal podcast instagram tiktok y pues obviamente por aquí por youtube nos vemos hasta la próxima tiktok tiktok Gracias.